Era tú. ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Llamamos de la empresa temporal que ha presentado usted los currículum. Sí. Le cuento un poco por encima. Es un... se va a grabar una película aquí en Granada. Sí. Esto es una productora catalana. Sí. Que se dedican a hacer películas porno. Sí. Le digo las condiciones económicas, pues si a usted le interesa. Sí. Son, por sesión, una cantidad de dinero alrededor o casi llegando a los 6.000 euros. ¿Pero qué saldría yo en la película? El papel que tiene usted, por supuesto, claro. Estamos hablando de que usted es un hombre, por lo que tengo aquí en el guión, es un hombre que tiene una tienda. Entonces entra una señorita y se la cepilla usted en la misma tienda. Entonces se grabaría eso en una tienda. Y luego, pues en otros papeles sucesivos, pues usted estaría de mamporrero. Una o dos sesiones y por cada sesión... Sí, sí, 1.000 euros. ¿1.000 euros? Sí, al cambio son casi un millón de pesetas lo que se está pagando por estas sesiones. Yo se lo digo por lo siguiente, porque yo tengo 4 o 5 currículum más que tengo que llamar. Entonces, por eso le preguntaba que cuánto tiene usted de pene, que si me podría decir cuánto tiene de pene. Más o menos, es decir... No sé, la media a lo mejor. No sé, los 15 centímetros, creo que sí, no sé, pero la media, no sé. Sí, hombre, es que también tendría que consultarlo con mi novia, porque creo que sería un grave... Cuénteme eso, cuénteme eso. Pero es que imagínese que ve, por cualquier caso, me ve en una película porno a mi novia y... No se lo diga usted a la novia, no se lo diga usted a la novia, haganme el favor, no se lo diga usted a la novia. ¿Usted bombea bien o no? Sí, pero... Pues ya está. ¿Usted cuántas relaciones tiene con su novia normalmente, señor Roque? Pues por la noche, pues yo qué sé, incluso llegamos a tener dos o tres. Por ejemplo, cuénteme así alguna de las locuras últimas que ha podido tener usted con su novia. No sé, pues nada, lo típico, ¿no? Estábamos en un coche y lo típico, no sé, qué sucede. Bueno, hombre, qué sucede, no, sino que nos vamos los dos por ahí en un coche para hacer... ¿Ella se desnudó? No, eso, entre los dos, yo la voy desnudando, ella me la va desnudando y ya está. ¿Le suele hacer usted el karaoke o no? No, es que no, a ella tampoco le va a eso. ¿Pero se lo come usted el pichín a ella o no? Sí, sí, sí. ¿Usted le come el pichín? Sí, sí. ¿En el coche, no? Bueno, en el coche y aquí en la cama y... Bueno, pero digamos que a ella no le gusta comerse saxofón de usted... No, no. Pero sin embargo, ella sí se engancha usted al solomillo, ¿no? Sí, digamoslo así. ¿Qué es lo que pasa ahí que ella no canta el karaoke o qué? No, porque a ella no le... Que eso no le... No, es que no... Que no le gusta, ¿no? Claro, como si le diera asco, no sé, si no... Le entiendo. Bueno, vamos a solucionar todo esto... Pues hay que... Pues yo que sé que la relación... Eso hay que respetarlo. No, no, totalmente, totalmente. Porque luego hacer el amor en diferentes posturas y todo eso, bien, ¿no? Sí, después... Sí. La que más... La postura que más hacen ustedes, ¿cuál? La 367 barra 15, la de a cuatro patas. Esa... Bueno, a veces cuando... Pero que le duele, ¿sabe qué...? Va a disfrutar usted entonces en esta película porno, ¿eh? Bueno, quedamos en esto. Le paso con mi secretaria para que le diga a qué hora puede venir a verme y a ver si es posible que podamos llegar a un acuerdo bastante positivo con este productor italiano, ¿de acuerdo? Vale. Un placer, señor Roque, hasta ahora. Vale, igualmente. ¡Oca! ¿Qué cabrón quiere? ¿No quiere nada o qué? Madre, tú has muerto, cabrón. Parece risita. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Sánchez. Soy jefe técnico del departamento del servicio técnico del cassette de coche que tiene usted aquí con nosotros. Sí. Vamos a ver. Tenemos un cassette de usted que hemos estado viendo un poco por dónde podía venir tanto el problema que escupe los CD como que no tiene sincronizado el USB. El problema de este cassette es que alguien se lo ha montado mal y se lo ha cargado. Pues ese cassette me lo ha montado... No que se le haya montado un... o que haya sido otro servicio técnico. ¿Usted le ha dado buen uso a este aparato? Hombre, pues a ver, ¿cómo no le voy a dar buen uso? Se lo digo porque, aparte, a lo mejor en el montaje no ha habido ningún problema porque es usted el uso que le haya dado. Si usted le ha metido, digamos, o le ha forzado en el enganche de la USB... La única cosa que he de enganchar ha sido la clavija de mi móvil. Claro, pero es que me lo está diciendo usted ahora mismo. Si usted ha enganchado la clavija... Pero y si no, hombre, pero a ver, pero la que hace eso es la clavija de USB. Claro. Eso para cargar móvil, ¿no? Sí, pero ¿llevamos usted datos dentro del móvil? Bueno, yo que sé si, caballero, si eso va a intentar datos o no. Yo tengo mi móvil, mi móvil nuevo... Claro, el problema es que ustedes tocan los aparatos o meten cosas que luego no saben verdaderamente si está apto. Bueno, no, no, a ver, no, pero bueno, oiga, pero a ver, si un aparato del dinero que vale me está diciendo usted que no le puedo enganchar mi móvil, que es una salida de USB, ¿qué me está costando usted? A ver, ¿cómo que no sabemos? No, usted me está diciendo, no, que ustedes no saben, pero bueno, a ver, a ver, a los que ustedes no saben a lo mejor es como sale ahora del asunto. Vamos a ver, perdóneme porque el problema que existe en este tipo de aparatos, discúlpeme que tengo que decir eso porque soy jefe técnico y conozco más que usted, el problema que tienen ustedes es que meten en el enganche de la USB, que es un enganche para datos y para cargar, pero si usted lleva material dentro de su móvil que pueda infectar cualquier tipo de carpeta o infectar cualquier tipo de circuito, es lo que ha hecho estropear este tipo de aparato. Pero caballero, ¿pero qué me está diciendo a mí? ¿Y yo que voy a tener un móvil infectado de nada si yo llevo un móvil normal, si yo llevo una persona normal? ¿Yo voy a infectar una radio? ¿Pero dónde coj*** pone eso de que una radio es la primera vez que yo escucho que no puedo yo el meter? ¡Que no, señor! Estos aparatos llevan otro tipo de circuitos y van ustedes desde que saben. Es que me hace mucha gracia, oiga. No, 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 el que me hace mucha gracia es usted lo primero en la educación. No, la educación no, perdóneme que me atere. Perdóneme que me atere. Bueno, perdóneme que me atere. No, lo primero que tiene que llamar es con un poquito de educación y decir que no sabemos, ¿vale? ¿Cómo que no sabemos? A ver, yo soy una persona que me han cambiado en la radio y si tengo que enchufar mi móvil porque me quedo sin carga, lo voy a enchufar. Espérate un momentito. ¿Vale? Y un poquito de educación. El problema es que ustedes quieren engañar, quieren engañar. Que yo quiero, pero que yo quiero engañar, pero que me está contando usted con una radio de un año. ¿De verdad que no es mi nombre? Que sí. No, mi nombre y dónde está usted, que me voy a pasar a verle. No, es que como venga, ya se lo digo. Como venga al taller, tengo muy mal, muy mal reprise, se lo aviso. Sí, bueno, pues muy bien, pero ¿y qué me está amenazando? No, pues lo mismo le enchufo un tortazo. ¿Qué, qué? No, que es que... ¿Me estás diciendo a mí que me vas a enchufar un tortazo? Hombre, ¿me está usted diciendo que quiere venir aquí al servicio técnico? Hombre, hombre, caballero, para que usted me lo explique, Sandokan, ¿qué me estás contando yo que me vas a enchufar un tortazo? Yo no soy ningún Sandokan, simplemente se lo digo. Oiga, 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 cojo el aparato suyo y le meto una radial. Mirame, caballero, es que te voy a reventar la p***. No, es que no es... Es que no me estás calentando, tronco. No, pero tú me has hecho un Norris también. Pero no te llevamos, tronco. Ten cuidado que estoy haciendo boxing. Escúchame, Sandokan, soy Isidro Montano de cadena. Caballero, tronco, no me jodas que me la has jolao, tío. Escúchate, ve a pasar con tu chica un momento. Alex, ¿qué tal has comido a doblar? ¿Qué pedazo de t*** quieres? Escucha, Alexandro, que tengas un feliz día. Igualmente, campeón, tío, un abrazo. Venga, un abrazo muy grande. Adiós, Yolanda, cariño, un besito. Adiós, gracias. Vamos a ver esos casetes de coche. ¡Qué carajo! Sí, quién es? Muy buenas, quisiéramos hablar con el señor Don Moisés. Sí, soy yo. ¿Se puede poner, por favor, en un sitio donde haya menos seco? La llamamos aquí de la Guardia Civil de aquí de la Laguna. Ah, vale, vale. Vamos a ver, usted fue denunciado... Sí, sí. ...referente a que usted invadió el... circulando por el Arcen, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo un coche circula por el Arcen? Ya. Estamos hablando de una multa de 60 euros que cuando finalice esta llamada telefónica, posiblemente el disgusto lo tenga usted dentro, ¿eh? Si más vale que usted, Don Moisés, me cuente una explicación, me dé una versión que a mí me sirva para poder hacer aquí un parte de incidencias donde yo pueda salvar esto, porque estamos hablando de complicarse la vida por una tontería como la que ha hecho. No, yo sé que estaba mal, pero ya yo ya no lo hago, ¿eh? Perdóneme, usted iba acompañado. ¿Quién era esa persona? Mi hermana. Parece ser que tuvo unas frases un poco como de cachondeo con la Guardia Civil, ¿no? No, 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 perdón. Mi hermana simplemente les dijo que ojalá fuéramos los únicos temerarios que estuviéramos en la carretera. Sí, ¿y eso qué es? Llegamos por el arcen porque teníamos urgencia, porque yo tenía un examen y llegaba tarde. Que eso es una urgencia, perdóneme, perdóneme un momentito. No, y se lo dijimos... Que me está... Perdóneme un momentito que habla un teniente coronel de la Guardia Civil, espere un momentito. Sí, pero... Me está usted explicando de que eso es una situación grave, y para ahí se pone el arcen. Y se está usted riendo de mí. No, yo no me estoy riendo de... Yo, perdóneme, pero yo estoy hablando con seriedad. Y yo no soy el típico joven, universitario, loquinario, soy un chico bastante responsable, y es la primera vez que cometí una infracción. Y es una infracción, bueno, una infracción que es leve. Que no, que no, que no, señor, que no, que me está usted ahora mismito contándome una película que no es creíble, oiga. Que no está hablando usted a cualquier tonto, oiga. Uy, usted está hablando con una persona... No, no, perdóneme un momentito, me está usted diciendo... No, universitario ni nada, me está usted hablando ahora mismito de que dice usted que pues el arcen puede ir porque llega usted tarde un examen, pues hubiese madrugado antes. Es que me está usted contando tonterías, oiga. ¿Cómo que ya hay? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? Es, realmente... Por favor, le va a venir usted aquí con chulerías. No, no, tiene razón, el arcen, bajo ningún concepto, se debe invadir. ¿Cómo se atreve usted a contarme la película de que llega usted tarde un examen, señor? Eh, a mí me pusieron la multa, y yo, que me pusieran esa multa, yo he aprendido. Yo no he vuelto a cometer esa infracción. Bien, de momento la multa de 60 euros la vamos a pasar a 6.000 euros. Se le va a quitar el carnet de conducir durante cuatro años. A ver si ahora va con el coche por el arcen. Pero cómo... por favor... Por favor, pero cómo me va a subir esos 60 euros. Bueno, vale, 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 vale. Calle, calle, que no se me ponga a llorar. Es que no, no, en serio. Vale, no me diga usted a mí que... Vale, ya está, ya está. Espere un momentito. Cabo, tráete el cassette. Bueno, acaba de... Vale, no se preocupe, espere un momentito. Para calmarle un poco, ¿a usted le gusta a Bisbal o no? Es que yo ahora va a música. No se preocupe. Es que, Cabo, ponga casi un momentito y ponga en la canción de Bulerías. Es que usted me pone... La grama, la lucha, sin preguntas, te lo digo. Espere un momentito, escuche esto. Hay el arcen, hay el arcen... Que casi te voy a meter la multa. Na, 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 y no. Moisés. Total, no me... Esto no será una broma. Escuche un momentito. Olé, 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 olé. Olé, olé. Me cago en la mierda. Na, na, na. No salía yo. Pero será desgraciado y riendo su ahí, pero... Escuche un momentito. Me cago en la barra. Escuche un momentito que te paso con la teniente de cuartel. Espere un momentito. Pero será desgraciado. Chiquitín, pagamos las multas, ¿sí o no? No, y a las multas no, vamos, el de justo. Moisés, que te estamos gastando una broma desde el programa Andallá de los 40 principales. Ay, madre. Ay, madre. Todo el país. Ay, Dios mío. Y aquí que te metemos esto de bulerías un poquito. Mira. Muchas gracias. Bueno, Moisés, Anita. Que todo quede en un sustito, ¿vale? Sí. Vale, vale. Venga. Un besito grande a los dos. Gracias, Isidro. Adiós, Ana. Adiós. Chao, 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 chao. Es que yo ahora para música. No se preocupe. Es que, Cabo, ponga casi un momentito y ponga en la canción de bulerías. Me ha grabado en la edición sin preguntas, te lo digo. Espere un momentito. Escuche esto. Ay, el arcen. Ay, el arcen. Que casi te voy a meter la multa. Na, 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 y no. Moisés. Total. No me... Esto no será una broma. Escuche un momentito. Ole, 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 ole. Sería. Ole. Me cago en la mierda. Na, na, na. No salía, chao. Pero será de gracia. Y ríe tú, soy, pero... Escuche un momentito. Me cago en la mano. Escuche un momentito que te pasa. Sí, ¿quién es? Muy buenas. Quisiéramos hablar con el señor Don Moisés. Sí, soy yo. ¿Se puede ponerlo, por favor, en un sitio donde haya menos eco? Le llamamos aquí de la Guardia Civil de aquí de la Laguna. Ah, vale, vale. Vamos a ver, usted fue denunciado... Sí, sí. ...referente a que usted invadió el... ...circulando por el arcen, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo un coche circula por el arcen? Ya. Estamos hablando de una multa de 60 euros que cuando finalice esta llamada telefónica... ...posiblemente el disgusto lo tenga usted dentro, ¿eh? Si más vale que usted, Don Moisés, me cuente una explicación, me dé una versión que a mí me sirva para poder hacer aquí un parte de incidencias donde yo pueda salvar esto... ...y yo no soy el típico joven universitario loquinario, soy un chico bastante responsable y es la primera vez que cometí una infracción. Y es una infracción, bueno, una infracción que es leve... Que no, que no, que no, señor, que no, que me está usted ahora mismito contándome una película que no es creíble, oiga, que no está hablando usted a cualquier tonto, oiga. Uy, usted está hablando con una persona... No, no, perdóneme un momentito, me está usted diciendo... No, ni universitario ni nada, me está usted hablando ahora mismito de que dice usted que pues el arcen puede ir porque llega usted tarde un examen, pues hubiese madrugado antes. Es que me está usted contando tonterías, oiga. Y a... ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? Eh, realmente... Por favor, me va a venir usted aquí con chulerías. No, no, tiene razón, el arcen, bajo ningún concepto, se debe invadir. ¿Cómo se atreve usted a contarme la película de que llega usted tarde un examen, señor? Eh, a mí me pusieron la multa, y yo, que me pusieran esa multa, yo he aprendido, yo no he vuelto a cometer esa infracción. Bien, de momento la multa de 60 euros la vamos a pasar a 6.000 euros. Se le va a quitar el carnet de conducir durante cuatro años. A ver si ahora va con el coche por el arcen. ¿Pero cómo? Por favor... ¿Coño? ¿Pero cómo me va a subir esos 60 euros? Bueno, vale, 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 vale. Calle, calle, que no se me ponga a llorar. Es que no, no, en serio. Vale, no me diga usted a mí que... Vale, ya está, ya está. Espere un momentito, Cabo, tráete el cassette. Bueno, acaba de... Vale, no se preocupe, espere un momentito, para calmarle un poco, ¿a usted le gusta Bisbal o no? Estamos hablando de complicarse la vida por una tontería como la que ha hecho. No, yo sé que estaba mal, pero ya yo ya no lo hago, ¿eh? Perdóneme, ¿usted iba acompañado? ¿Quién era esa persona? Mi hermana. Parece ser que tuvo unas frases un poco como de cachondeo con la Guardia Civil, ¿no? No, 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 perdón. Mi hermana simplemente les dijo que ojalá fuéramos los únicos temerarios que estuviéramos en la carretera. ¿Y eso qué es? Porque teníamos urgencia, porque yo tenía un examen y llegó la tarde. Que eso es una urgencia, perdóneme, perdóneme un momentito. No, y se lo dijimos... Que me está... Perdóneme un momentito que habla un teniente coronel de la Guardia Civil, espere un momentito. Sí, pero... Me está usted explicando de que eso es una situación grave, y para ahí se pone el arcen. Y se está usted riendo de mí. No, yo no me estoy riendo. Yo, perdóneme, pero yo estaba hablando con...